Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Hoy día les quiero hablar acerca de las sesiones de fotos para bandas. ¿Sirven realmente? ¿Son necesarias? ¿Hay que hacer sesiones cada cuánto tiempo? Bueno, es un tema... A ver, un poquito de contexto. ¿Para qué uno hace sesiones de fotos? Porque todo entra por la vista, chiquillos. Todo entra por la vista. La portada del disco, el logo, la foto se va a ver primero. Y es importante que siempre esté bien presentado. Y yo creo que las bandas emergentes en Chile en general, y me incluyo, nos caemos mucho en el tema de la presentación. Bueno, de hecho, un poquito de contexto. Yo tengo 36 años, he tocado harto en banda, he sacado 4 discos, qué sé yo. Y nunca en mi vida había hecho una sesión de fotos. Caché siempre la foto de la tocata, típico que no se ve muy bien, caché. Y siempre la foto de la mía, o la foto del celular, pero hacer una sesión de fotos propiamente tal, la verdad es que yo nunca lo había hecho. Y la primera que hice fue hace muy poco, entonces les quiero un poco contar y compartir la experiencia. Y bueno, no sé si yo sé a quién para aconsejar, pero sí brindar un poco a los problemas y cómo lo fuimos solucionando con los chiquillos de la banda. ¿Ya? Entonces, insisto, ¿nosotros por qué hacemos una sesión de fotos? Porque todo, todo entra por la vista. Ya, teniendo eso claro. Bueno, a mí también me pasó un poco que yo no lo hacía como por vanidad, me da como un poco vergüenza. De hecho, me acuerdo, hace mil años atrás, por ahí en los 2000s, yo estaba participando en un concurso de bandas. Y una banda que ganó una ronda, qué sé yo, que estábamos más o menos iguales. O que nos ganó a nosotros una ronda, fue algo así. Esa banda se tenía que hacer en una sesión de fotos promocional, como una especie de requisito o premio para seguir avanzando. Y esa banda no quisieron hacerse las fotos porque era venderse, porque era muy superficial, porque era muy vanidoso. Y porque lo importante es la música. En ese, más o menos, eso plantearon ellos. Y en ese momento dije, sí, está bien, porque lo importante es la música, las fotos, qué sé yo. Pero uno cuando es más rico se da cuenta que estas cosas al final son una suma de detalle y le queremos un buen producto. Entonces, el consejo es precisamente, yo creo que hacer una sesión de fotos, hablar con un diseñador para que haga la portada, para que haga el logo, qué sé yo. Creo que el consejo queda un poco de cajón en el fondo. Y bueno, ¿para qué sirven las fotos? Igual, obviamente hay un porcentaje de danidad. De hecho, si te sacáis una foto bacana, obviamente la voy a guardar de foto perfil. Eso es como innegable, ¿cachai? Pero las fotos sirven para muchas cosas. Sirven para hacer contenido en redes sociales, sirven para, qué sé yo, para los kits de prensa, para las miniaturas de YouTube, para el arte del disco. No sé si ya mencioné los flyers. Las fotos tienen un uso, en verdad, súper transversal y es importante que siempre tengamos fotos. Y de hecho, son como tan útiles las fotos que me llaman la atención que, yo sé que hay muchas bandas que sí, pero hay muchas bandas que no han hecho una sesión de fotos pro. O han hecho sesiones de fotos quizá un poco más amateras, ahí con el amigo, la cámara, en el parque, qué sé yo. Y hay que tener muchas cosas en consideración para hacer una sesión de fotos, de partir de la locación, por ejemplo. Así que como les he contado, yo nunca me había hecho una sesión de fotos ni para mí ni para una banda. Y insisto, el tema de la música, que es lo que más nos gusta hacer a nosotros, ensayar, componer, grabar, publicar. O sea, eso es en gran parte un trabajo interno. Lo que va a ver la gente para afuera es lo que nosotros ya tengamos publicado. Y esa publicación tiene que ir, de hecho, de lleno, acompañada con algo como una sesión de fotos, entre muchas otras cosas. Acá tengo mis apuntes porque siempre hay cosas que se me olvida decir. Así que, bueno, como les decía, yo, bueno, ahora por el tema del libro, qué sé yo, por este canal de YouTube, igual me siento la obligación de al menos seguir algunos pasos y tratar de hacer todo lo mejor posible. Aunque yo tengo clarísimo que eso no va a dictar cómo le vaya mirando o no. Entonces ya, pues, con los chiquillos grabamos el EP, estamos trabajando en la portada, estamos haciendo un lote de cosas. Y había que hacer una sesión de fotos. Entonces, ¿qué hice? Yo, ah, ya, pero sigamos en una cámara, en un amigo, no sé qué, no sé qué. Y dije, no, 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 no. Así me autobofeteé y dije, no, bueno, contratemos a un fotógrafo y hagamos una sesión de fotos como corresponde. Y ese es el tema, pues. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo se hace una sesión de fotos? Segundo, bueno, de partida, ¿dónde uno encuentra un fotógrafo? Es un tema complejo porque puede haber una foto que no te guste, uno no sabe cuánto cobran, qué te entregan. Entonces, al final siempre hay que preguntar. Y ese es el tema que yo nunca había dado ese paso, así, hola compa, quiero hacer una sesión de fotos. Y bueno, todos los fotógrafos tienen su trabajo en Instagram, entonces, y todo el mundo tiene el Instagram abierto también. Entonces, es relativamente fácil, de algún modo fácil, conocer el trabajo de los fotógrafos. Y no creo que haya uno mejor que otro. Hay gente que tiene diferentes estilos, qué sé yo. Entonces, bueno, yo para mi sesión de fotos hablé con el C.A. Domínguez porque, de hecho, el C.A. Domínguez, muchas de las fotos de mi libro son del C.A. Domínguez. Entonces, al final, uno dice, bueno, tan toda la opción ahí, y uno como es un weón, igual quiere hacerla a uno, ¿no? Pero es que no sé qué. Bueno, era demasiado obvio que yo tenía que trabajar con el C.A. Domínguez. Así que, con textura del C.A. Domínguez, le dije, C.A., ¿cómo estáis? Quiero hacer una sesión de fotos, qué sé yo. Y ahí me empezaron a hacer las dudas, pues, como, ¿qué fotos? De una tocata, en una locación, en un ensayo, qué sé yo. Y yo entiendo que las fotos de locación, que son como las fotos más poseras, si se quiere, tengan que estar. Pero yo igual quería tener una sesión de fotos con instrumentos. Entonces, yo lo primero que pensé fue como una foto de cada uno con su instrumento, qué sé yo. Y después dije, no, pues, a mí me encantaría tener fotos en vivo, pero nosotros no hemos tocado. Y ustedes saben que por el contexto que estamos pasando, es difícil tocar. Entonces, probablemente van a pasar meses antes que yo tenga las fotos de una tocata. Así que les dije, chiquillos, les planteo esto. Bueno, toda la banda llegamos a que vamos a hacer una sesión de fotos en la sala de ensayo. Eso implica, por supuesto, ordenarlas al ensayo, ir bonito, ir con el instrumento, no sé, el instrumento que tú quieras, para ostentarlo, qué sé yo, que el batero ponga más platillos. Que se vea bacán el ensayo, básicamente. Así que, ya, pues, yo quería eso, pero yo igual estaba consciente que también necesitaba la foto de la locación. Entonces, lo que hice fue pescar mi bicicleta y buscar una locación que sea de acuerdo a mi banda. Y ese es el tema, ponga. ¿Qué locación en la gorda tú andas, ponga? Puta, yo no soy ínculo para sacarme una foto sin polera surfeando, ponga. Al mismo tiempo, puta, somos todos casi cuarentones, la mitad con familia, entonces no nos vamos a... No tenemos cara de malo tampoco, ponga, ¿cachai? Entonces, al final, ¿qué es lo que quiere uno? No sé si, no quiero hablar de comunicar o mandar un mensaje, pero sí que se identifique ciertos colores, cierto contexto, cierto concepto, si se quiere. Entonces me puse a buscar fotos de bandas que sean más o menos del estilo de nosotros, ¿cachai? Que sean de algún modo, de una edad, con textura más o menos símil, qué sé yo. Entonces llegué, por ejemplo, a las fotos de Deftones y las fotos de cómo se dan a Felipe acá chileno. Y cachai que todas esas fotos, o la gran mayoría al menos, que han hecho ellos son fotos como urbanas, dentro de un marco urbano, edificio, qué sé yo, cemento, fierro, no sé, algo más urbano, no algo campestre, por ejemplo. Entonces, lo que hice yo fue buscar mi bicicleta y buscar una locación ya que tuviera estas características, como edificio más viejo, perspectivas de altura, uno que otro puente, harto cemento, qué sé yo. Y bueno, llegamos a la locación, qué sé yo, le mandé fotos a los chiquillos. Oye, esta podría ser, sí, si es que está buena, hagámosla así. Entonces hablé con el SEBA, ya se va. Queremos hacer una sesión de, bueno, obviamente hicimos todo en un día para optimizar tanto la gente del SEBA como la nuestra. Entonces lo que hicimos fue, contemplamos dos horas por sesión de foto. Dos horas en la sala de ensayo y dos horas en la locación. Bueno, y a todo esto yo no sabía tampoco, uno se demora una mañana, se demora una tarde, se demora media hora, se demora tres horas. Yo creo que obviamente va a depender del fotógrafo, de la banda, va a depender de muchas cosas, pero para hacerse una idea, dos horas por sesión está más o menos bien. Entonces, hablé con el SEBA, le dije más o menos lo que queríamos, llegamos de acuerdo con su horario, qué sé yo. Le dije, la locación es esta, la sala de ensayo está en tanto, perfecto, perfecto, ningún problema. Y nos lanzamos a hacer la sesión de fotos. Y como les digo, lo difícil al final es como la locación, porque por ejemplo, voy a citar ejemplos súper burdos, que quizás son un poco cliché, pero no sé, si tú tocas folclore, probablemente te podías poner un poncho y ir a una locación más o menos rústica. Y ahí está el tema, eso quizás puede ser muy típico, pero tú hasta que no hagas esa sesión de fotos, no vas a cachar en qué guate esté o no. Entonces, no sé, a lo mejor veis la foto y decís, puta, deberían cambiar la vestimenta, pero entonces ya para una futura sesión de fotos ya vais a poder cachar que quizás la locación estuvo bien, pero quizás la vestimenta no. Asimismo, no sé, si tocáis granjas, una camisa cuadro y en un bosque, puta, súper noventero, qué sé yo, ah, pero es que es muy típico, pero ya, pues a lo mejor puede ser la sesión en un bosque, pero con otra vestimenta. O con la vestimenta, pero en otro lugar. Y yo creo que al final lo importante de la invitación es como hacerlo, como que hay que hacer esa pega, aunque no nos guste, aunque no nos sintamos cómodos, qué sé yo. Y de hecho yo igual estaba, no quiero decir incómodo, pero yo como que no sabía bien a lo que iba, me da como un poco vergüenza, qué sé yo, entonces como que quería desbloquearlo. Pero, entonces, y bueno, la locación, qué sé yo, de una parte, pero también del tema de la ropa. Entonces, insisto, me puse como a investigar, como a ver fotos de bandas, y por ejemplo el vocalista siempre tenía como una ropa un poco distinta al resto, para que resalte, y también pasa mucho eso en las tocatas. Entonces, básicamente les dije esto, chiquillos, ¿les parece que hagamos esto, 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 esto? Y todos llegamos al consenso de que toda la banda se vistiera más o menos oscura, excepto el vocalista, para que resalte, porque de hecho el vocalista siempre es la cara visible de la banda. Y nos lanzamos a hacer la sesión de fotos. Y como les digo, esperen que dice acá. Al final, a ver, no es que mi sesión de fotos me vaya a dar un premio y de reconocimiento y nada, pero yo creo que la sesión de fotos es algo que hay que hacer, y es importante que aunque no sea la reinvención de la pólvora, uno siempre aprende, siempre aprende. Y de hecho, por ejemplo, yo si bien calculemos más de los tiempos, igual nos vimos con hartos imprevistos, porque, por ejemplo, yo fui a mi locación, ya había una pared gigante que yo quería sacar una foto ahí, y cuando fuimos, fuimos a sacarnos la foto, que fue como dos meses después, la pared ya estaba toda rayada. Entonces, un consejo donde yo me equivoqué es que la locación hay que hacer el reconocimiento, ojalá una o dos semanas antes, para que esté lo más parecida posible a lo que uno quiere. Y de hecho, el Seba, que fue el fotógrafo que nos hizo esta sesión, él nos ayudó un montón, pero es que un montón, de hecho, él nos ordenó, nos formó, tú eres más alto, tú eres más bajo, ponte acá, qué sé yo, y nos ayudó un montón. Y el Seba no es que vaya con una cámara o con un celular, el Seba con un montón de equipos, luces, qué sé yo. Y cuando, cuando caché cómo estaban quedando las fotos, cómo las indicaciones que nos daba el Seba, ahí fue cuando dije, puta, sí, no es lo mismo que te lo haga un amigo, ¿caché? El amigo va a estar mirando la obra para que vayamos todos a comer algo, ¿caché? Se está tomando una chela, qué sé yo. El Seba es implacable y absolutamente profesional, y nos ayudó un montón en la foto. Y de hecho, claro, nosotros somos como el producto, pero si las fotos quedaron buenas, es gracias al Seba. Y de hecho, las fotos están bacanas y estoy viendo los resultados, porque, bueno, queremos lanzar todos más o menos juntos, qué sé yo, pero... Consejo importantísimo. Dejemos de hacer nuestra pega con el amigo paleteado. Contratemos a un profesional que nos ayude en diseño, en producción, en grabación, en mezcla, en fotografía. Ese es un consejo importantísimo que les puedo dar. Y, insisto, la invitación es hacerlo, porque, aunque mis fotos no vayan a ser tan buenas, yo ya desbloqueé hacer una sesión de fotos, entonces ahora cuando vaya a hacer una sesión de fotos, por ejemplo, podemos ir a dos locaciones para que sean dos fotos distintas y dejar el ensayo para otra. O bien, contratar al Seba solamente para la tocada, qué sé yo. Entonces, todos esos parámetros, uno los aprende y todos esos errores, uno también aprende los errores simplemente haciéndolo. En mi experiencia personal, en mi banda siempre era, oye, haga buenas fotos, pero para qué, pero es que no sé qué, pero qué fotos, pero cómo, pero cómo voy a hacer eso, es que es muy obvio, es que es muy típico, qué sé yo. Y sí, a lo mejor nosotros hubiésemos hecho muchas fotos, muy típicas, muy repetidas, muy normales, pero para llegar, para llegar en algún momento a haber hecho una sesión buena, tenemos que haber pasado para ese tipo de noviciados. Entonces, hagámoslo, no nos quedemos en el podría ser, es que no sé, no me siento cómodo, hazlo. Y cuando lo hagas, a lo mejor no te va a quedar tan bien, pero cuando hagas la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya vais a cachar el tiempo que necesitas, la vestimenta, la locación, lo que te queda bien, lo que te queda mal, y vais a tener material para promocionar tu banda. Hasta para una entrevista online te van a pedir una foto, hasta para un flyer, hasta para cualquier cosa, entonces es muy importante que tengamos fotos. E insisto, eso, espero les sirva, y bueno, la suma de todos los pequeños detalles de una banda, desde la página, hasta el Instagram, hasta la actual sesión de redes, hasta la sesión de fotos, hasta el sonido, hasta todo, hasta la actitud de envío, todos esos detalles finalmente hacen una buena o una mala banda, o no una mala banda, o una banda no tan profesional. Ay sí, perdón, se había agotado la batería. Así que bueno, requete contra, insisto, la invitación es hacerlo, es aprender de nuestro error, de nuestra experiencia, y de hecho, yo creo que pasa lo mismo con las tocatas, probablemente todos tuvimos una primera mala tocata, todos tuvimos un primer mal ensayo, una primera mala grabación. Te juegan muchos factores entre los nervios, que no colestan en el tiempo, muchas cosas, entonces la única opción de desbloquear y hacer esto es haciéndolo, y yo reconozco que no hice una sesión de fotos antes, porque la vergüenza, la vanidad, pero bueno, ahora ya lo hice y ahora ya, de hecho, yo creo que con la banda deberíamos hacer dos sesiones de fotos al año, porque es importante siempre tener ese material a disposición actualizado también. Y bueno, el Sebas está invitadísimo a este podcast, hablé con él de hecho para hacer este video, me dijo que iba acá, ningún problema, pero el Sebas trabaja literalmente 24-7. Así que es peludo, contar con él, trabaja incluso los domingos, trabaja todo el día de la mañana hasta tarde, de hecho, nuestra sesión de fotos fue como, más o menos como de 2 a 6, más o menos una cosa así, y después tenía otro evento y venía de otro evento, entonces es difícil encontrar al hombre, pero Sebas está invitadísimo acá, sería que él compartiera también su experiencia sacándole fotos a bandas, que nos digan qué se equivocan generalmente a las bandas, o qué es lo que esperan, qué es lo que no se cumple, qué sé yo. Porque el hombre tiene una experiencia, pero increíble, creo que ha fotografiado todo el mundo, ha ido a mil tocatas a hacer una foto increíble, así que espero durante el año, píjalo algún día para que venga para acá al San Dominguez. Voy a dejar su red acá abajo también, por si quieren hablar con él para sesiones, qué sé yo, y recomendado 100%. Y recuerden, si no es el Sebas, que sea alguien más, pero que sea un profesional. Dijemos del amigo, se manda te pago con una chela, vente a la foto. Dijimos de hacer eso porque nuestra misión es levantar la música chilena, ¿ya? Así que eso, chiquillos, espero les haya servido mi experiencia, y nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden seguirme en Instagram. Nos vemos.